Un solo gol bastó para recuperarse. FBS Aurora salió de perdedor y derrotó por un tanto a cero a Piérola en uno de los clásicos de antaño de Arequipa. Fue un partido equilibrado, con dos equipos que buscaban la forma de hacer daño al rival, pero no encontraban la fórmula. Hubo un ligero predominio por parte de los atigrados, pero esto no se reflejaba en el marcador. Luego de un primer tiempo sin goles, la apertura del tanteador llegaría a través de la pelota parada. Una jugada trabajada de el conjunto tigrado y el gol de Roberto Camargo, para desatar la alegría de sus parciales. Hoy día teníamos que ganar sí o sí. Perder o empatar no nos servía de nada. Teníamos que sacar los tres puntos sí o sí. Estábamos metidos en eso. Es un clásico rival, había que ganarlo y solo con los tres puntos podíamos seguir para alcanzar la meta. La practicamos justo el día de ayer. La practicamos bastante tiempo, todo lo que es jugadas tácticas. Por fortuna, Salazar pudo pasar la pelota para Salazar. Tuve que estar donde estuve y gracias a Dios la metí. Entró por el costado del palo para la alegría de Aurora. La victoria sirve como un bálsamo para un plantel que tuvo dos derrotas seguidas y que ahora descansará en la quinta jornada de esta primera fecha, pero ya contando con jugadores de experiencia que le pondrían dar otro aire al equipo. El chico Crobeto está en cartera y vamos a buscar un sub-18 para que no haya desventajas en el accionar del equipo. Yo creo que, como les dije a tus demás compañeros, Aurora, este es el punto de quiebre de Aurora, ya con los refuerzos que hemos tenido. Entonces, vamos a luchar más. Entonces, como les he dicho a la gente de experiencia, ellos tienen que dar mucho más de lo que dan los chicos para darle jerarquía al equipo y partido a partido vamos a demostrar que nosotros estamos a lo que apuntan los dirigentes. ¿Cuál es el objetivo de campeonar o si no, llegar a la otra etapa? Ahora no habrá tiempo para descansar, ya que el sábado se desarrollará la última fecha de la primera rueda, luego de la cual se ingresará a la rueda de todos contra todos para conocer a los clasificados a la siguiente instancia de la Copa Perú.